Hoy cerramos el bloque dedicado a biofactorías y recuperación de nutrientes hablando sobre la recuperación de fertilizantes en las edas, para lo cual contaremos con Beñatel Duayen, que es investigador postdoctoral del CEI. Nuestro patrocinador de hoy es la empresa DAN, de Curación de Aguas del Mediterráneo, que gracias a Sofía Grau nos hablará de las experiencias de la compañía en la recuperación de nutrientes. He dividido la presentación en cinco grandes bloques, que serían los bloques de introducción, precipitación de estruita y herramientas de simulación, en los cuales voy a repasar el estado del arte, principalmente de la precipitación de estruita y brevemente también de la recuperación de otros fertilizantes en depuradora. Pero de manera general, y si atendemos a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, distinguimos dos tipos de fango. El fango tipo B, que sería aquel que se obtiene de la digestión en aerobia y aerobia convencional, es decir, fango estabilizado, y el fango tipo A, que sería el higienizado, que estaría asociado a condiciones termóricas. Más o menos a día de hoy en Europa, unas 227 kilotononadas de fósforo acaban en los fangos de depuradora al año y un 74% se pierden en los efluentes de la depuradora. Esto quiere decir que tenemos un gran margen para recuperar fósforo y hacer que en Europa la gestión del fósforo sea más sostenible y así poder compensar esa falta de fósforo que tenemos en el continente. Tenemos que entender que si las depuradoras dejan de considerarse un lugar donde eliminar la contaminación del agua residual y las empezamos a entender como una biorefinería, no es suficiente únicamente consumular la línea de aguas. El proyecto Magnifos es un proyecto de la convocatoria Retos-Colaboración, en el que CEIP está colaborando junto con Magnesitas Navarras, junto con Nilsa, la empresa pública de tratamiento de aguas en Navarra y la Universidad de Barcelona, con el objetivo de generar una tecnología que sea más eficiente, que sea más barata para recuperar fósforo en depuradoras. En concreto hemos trabajado con diferentes plantas piloto, un reactor de lecho fluidizado que es el que veis aquí, que es con el que trabajamos antes también en el CEIP y que hemos simulado por CFD, y un reactor de 2 metros cúbicos de tamaño de mezcla completa junto con un decantador. Los resultados que estamos teniendo a escala real, que se han hecho pruebas con distintas dosis de subproducto de óxido de magnesio, con distintas corrientes de entrada, son bastante prometedores en cuanto a eliminación de fósforo y ahora mismo estamos probando la calidad agronómica del producto recuperado. La estruvita es un mineral que se puede recuperar en las depuradoras y que nos puede ayudar a combatir la escasez de fósforo, principalmente en la Unión Europea. Tenemos que las herramientas de simulación, el desarrollo de estas herramientas de simulación, nos puede ayudar al diseño, a la optimización y al control de tecnologías y depuradoras. Y bueno, empezamos eso en el año 2013 con el proyecto For Water, un proyecto de entrada a la convocatoria live. Continuamos con un proyecto basado sobre todo en dar visualización a todos estos proyectos de recuperación de nutrientes que se están haciendo en toda la Comisión Europea, en toda la Unión Europea, que fue el proyecto Nutriman. ¿Cómo podemos plantear recuperar fósforo antes de la digestión anaerobia? Necesitamos una corriente en la que podamos concentrar ese fósforo que hemos eliminado por vía biológica en el reactor y lo podemos hacer de dos maneras. Bien utilizando el espesador de fango primario, que es la configuración que observamos aquí, de manera análoga, como ha explicado Beñat, que se llevan a cabo los proyectos de investigación, pues bueno, después de una fase de pruebas en el laboratorio, lo siguiente que teníamos era un reactor de laboratorio con una capacidad de tratamiento de 20 litros y lo que hicimos fue hacer ese escalado a una planta semiindustrial de 5 metros cúbicos, que es la que ya se instaló en campo y se alimentó directamente con las corrientes en la propiedad de Calahorra. Lo novedoso que vimos en este proyecto es que si comprábamos esta estrubita junto con otros cristales de otros fosfatos, el valor fertilizante de la muestra era debido precisamente a su particular solubilidad y a su lenta disolución en el medio. Sin embargo, sí que se observó, comparada con otros fosfatos, que los propios exudados de las raíces de las plantas facilitaban esa movilización del fósforo procedente de la estrubita y esa asimilación por parte de las plantas. Aquí lo que comprobamos es que el peso fresco era el mismo, pero sin embargo lo que no era el mismo era el consumo de fertilizante. El hecho de que es viable combinar el producto obtenido con otros fertilizantes, con lo cual ese producto recuperable tiene mayor valor agronómico, porque no estamos aportando únicamente fósforo, sino que lo podemos combinar y producir fertilizantes complejos. La recuperación de la estrubita, en caso de que haya sido la eliminación de fósforo, se haya producido por vía química y, como decía Beñat antes, las fuentes alternativas de magnesio. ¿Sería más conveniente recuperar nutrientes en forma de estrubita y usar el fango para combustión o gasificación? Bueno, a ver, más eficiente o menos eficiente, hay que entender un poco las consecuencias que tiene cada una de las opciones. Al final, en el fango, se nos va a ir todo de lo que llega a la depuradora todo lo que nos sale en el efluente. En este caso, si nos llegan a la depuradora microcontaminantes, nos llegan metales pesados, si tenemos suerte, se quedarán en el fango. ¿La estrubita es más difícil de precipitar si el férrico está presente? ¿Recomendáis mejor la precipitación de vivianita? A ver, nosotros, en la planta en la que hemos llevado a cabo estos estudios, que es la edad de Calahorra, en esta planta la eliminación de fósforo se realiza por vía biológica. El rendimiento que se obtiene es muy bueno, llegando a valores de fósforo en la salida alrededor de 1-2 ppm en los peores casos. Estamos trabajando ahora en un proyecto en el que precisamente estamos analizando la posibilidad de recuperar fósforo en plantas que eliminan fósforo de manera química. ¿Cuál sería el tamaño mínimo de una depuradora para instalar una planta de recuperación de estrubita? A ver, yo más que del tamaño mínimo, ahora sí que ya terminas tú de cerrarla, hablaría que, bueno, en nuestra experiencia, el factor limitante es la concentración de fósforo de la corriente de alimentación. Es importante para que el proceso sea viable también que tengamos un producto que después sea comercializable. Entonces, eso es algo que hasta ahora quizás no ha estado demasiado favorecido por la legislación. Parece que ahora va a poder cambiarse y el proceso va a generar también que se acepte más y que se extienda la producción de estrubita. Recuerdo que nos vemos de nuevo el próximo jueves 4 de mayo a las 16.30, a la hora de siempre, en la Masterclass 15, donde ya cambiamos de tercio y hablaremos sobre la adaptación de la GEDAR al reglamento 2020-741 sobre reutilización de agua para riego. Y donde contaremos como ponente con Luis Borràs, profesor titular del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Valencia e investigador del grupo Calagua y con el patrocinio de la empresa Tecma que nos presentará sus soluciones.